Aquí vamos a iniciar, ahorita, la salida del video. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste con la señorita que está aquí sentada? No, le dije que si quería, puedo irse a un pasillo. ¿Ves cómo estar en primera clase o es mejor que estar en primera clase? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué pasó? Estamos jugándonos de aquí. Le llegamos al avión. ¿Cuál nos costó el upgrade? Porque creo que es lo que nos va a costar ahorita. Y el mañana. Y el mañana. Vamos a los aeropuertos 10. 43. A las 11.10. ¿Qué es una guerra? Por si faltaba un poco de estrés, Nacho. ¡Grabate tú! ¡Vente, grabamos! All gates, de frente. Rápido, ¿no? Hola, bienvenido. ¿Cómo se nota que no lo detrás de tu vista mañana? ¿Qué? Charging, having problems. Toilet, satisfecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué compraron? ¿Qué compraron? ¿Qué compraron? McDonald's 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 Después de 42 horas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.